Yo quiero decir una cosa que siento en esto, estoy viendo las últimas tres parejas y la sensación que tengo hoy, en el día de hoy, de los tres participantes de hoy es como que aflojan. No, 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 no quiero decir que no laburen, no, no, quiero decirles entran como, una sesión como de relajación, yo no sé si es el nerviosismo y por ahí los hace estar relajados, como que llegan a esta instancia como bueno, ya está. A mí me parece que el objetivo eran los 10. No, porque no trabajan. Eran los 10, era llegar a los 10. No, hay algo que no te oye. Se empezaron como a aflojar ahí. Igual en mi caso en particular fue por todo lo del casamiento que no tuvimos tanto tiempo de ensayar. Pero en los 13, no digo para ustedes, la sensación es como que, ah, llegamos. Acá estamos. Y ahora es el momento donde es como la maratón del último kilómetro, y 7.41 tenés que meterle para adelante. Lo que pasa que, no sé, el caso de Jessica, en tu caso es el casamiento, pero el resto estás pensando en la temporada, qué día debuta, en la marquesina, la prueba de ropa, el ensayo del teatro, y se olvida que todo sale de acá, chicos. Pónganse las pilas todos, porque los llaman al teatro porque laburan acá todo el año. Que no aflojen, que no aflojen, yo voy a hacer, no voy a hablar por mis compañeros, pero yo a partir de esta gala voy a apretar los puntajes. Así que, chicos, es el último mes que nos queda, ¿viste? Totalmente, yo estoy de acuerdo. Después pasan todo el verano llorando, llamando por teléfono a todo el mundo, y me llamarán, podré bailar, llega noviembre y se achanchan todos, chicos. Bien, pónganse las pilas todos, y ustedes también. Buenas noches. Señores, el voto del señor Marcelo Polino es un 4, 20 puntos. Es el puntaje más bajo hasta acá para Jessica Serio, Juan Carlos Zacota. Pónganse las pilas, laburar. No vamos a poner las pilas, la vamos a romper en el duelo que es el lunes. Tenemos tiempo para ensayar todo el fin de semana, y la verdad, disculpas, tratamos de hacerlo lo mejor posible, pero la vamos a romper. Muy bien, gracias.